Bueno muchachos, información muy importante, ustedes saben que ya el 16 de enero es el draft de la Kingsley en 11 días, yo obviamente voy a ir en la presentación de Atlético Parceros y vamos a escoger lo mejor posible. Ahora, no sé si lo vieron, pero anunciamos los jugadores 11 y 12, que pues la gente de Atlético Nacional como Mauro reconocerán muchísimo a este hombre. Bueno, háganmelo, conocemos todos, pero él es Angelo Caro. Yo no lo conocía, yo no sabía quién era, o sea, yo nunca lo había visto jugar, es hijo de puta, es Jesucristo. Vemos unos videos, weón, de la hogar de esta gonorrea. Es el 10 de la Selección Colombia de Futsal. Mira la mierda. Qué hijo de puta tan monstruo. Bueno, el caso es, el marica es el capitán de la Selección Colombia de Futsal, es el 10 de la Selección Colombia de Futsal y ese marica es Jesucristo para jugar a Futsal. Y bueno, ¿qué les voy a hablar yo de Giovanni Moreno, lichas de Nacional? Toda la vida lo hemos visto jugar de marica, ese marica también es buenísimo. Los dos van a derrochar demasiada, demasiada calidad en la Kings. Uf, weón. Me mostró unas jugadas que él hizo, él la otra vez hizo, estuvo en un partido que armó Falcao, el de Futsal, Falcao, el de Futsal de Brasil. Marica, y me mostró las jugadas, ese marica es muy bueno. El caso de muchachos, oficialmente jugadores 11 y 12, Angelo Caro y Giovanni Moreno. No, literalmente ganamos la Kingsley antes de que empiece la Kingsley, por Dios. No, y espere y verá el día que Ame Rodríguez juegue. Espere y verá el día de que la delantera sean estos tres hueputas. Yo veo delantero centro, Amex se muere y dice, ese marica es muy cierto. Espere que algún día la delantera Atlético Parcelo sean estas tres gonorreas. Me van a bañar, weón, por transmitir sexo ese día. 18 tengo que poner el título de día, papi, la follada tan estrepitosa, tan extragante, tan galáctica, que me tiran a los tres en la delantera Atlético Parcelo. Todos van a cagar encima con el trio. No, papi, es que imagínese usted en la Kingsley, que sus defensas sean tres pelados de por allá de segunda división de México. Y que la delantera sean estos tres groseros, James Rodríguez, Angelo Caro y Giovanni Moreno. Dígame, ¿quién para esos hijueputas? El número 13 es un jugador que puede rotar. Por ejemplo, yo para una fecha puedo anunciar un jugador 13 y para otra fecha otro jugador 13 y así. Eso era como con Roraldinho, con Pirlo, con Shevchenko y así. Este es un jugador 13, pues es un jugador que puede ir a jugar uno o dos partidos así y lo podemos ir rotando. El primer jugador 13, yo ya di la pista de quién podía ser. ¿James va a jugar? No sé. Si de pronto en Sao Paulo le dan permiso o así, huevón, obviamente James no se va a hacer matar, porque mariquemene que James va a hacer matar en un partido de la Kingsley y se lesiona. Porque James es un jugador activo del Sao Paulo. Quizás, de pronto si el Sao Paulo algún día le llegara a dar permiso o cuando él esté en un parón así o que esté en vacaciones o así, quizás James se vuelve a un partidito. Obviamente no me imagino que se haga matar, pero Dios mío, la calidad, huevón, no improvisa. No, papi, imagínese esto, imagínese esto. James Rodríguez de 10, surtiendo bolas. Centro delantero. Giovanni Moreno. Extremo de lecho, Angelo Caro. Extremo izquierdo. Pelicanjer. Tiemblan todos. Tiembla y huevuta a Kingsley. Me deben venir a mí corriendo por la anda izquierda a máxima velocidad a dos kilómetros por hora. La otra vez, cuando yo estaba en directo con James, que estoy jugando FIFA, llamo a James Luis Díaz. Luis Díaz le hizo una llamada así de WhatsApp, que estaba Lucho viendo el directo. Estaba Lucho jugando FIFA y viendo el directo de James conmigo. Algún día será el Pelicanjer contra Luis Díaz en FIFA, bueno, en FS24. Jornada 1 contra Aliens. No, nos follamos a Aliens. O sea, a mí Castro me cae muy bien. Yo a Castro le veo mucho porque yo soy muy fan del FIFA. Lo veía mucho antes también. Pero papi, si la jornada 1 toca contra Aliens, elantero se entró Giovanni Moreno por una banda o en el medio de repasurteando bolas, Angelo Caro, ya. Chao, papi. Nos follamos al que sea, güey. Es que no hay pérdida. No hay pérdida. ¿Cuándo es la jornada? No sé cuándo es la jornada 1. Yo sé que el draft es el 16. Este 16 es el draft. Probablemente este día, el 16, también se anuncie cuándo es la jornada 1. Yo voy a ver si la jornada 1 es cerca al draft. Yo creo que yo me quedo en México para estar la primera jornada en México. Porque yo quiero estar la primera jornada en México. Quiero que sea la primera jornada en México. Pero si la primera jornada es en dos semanas después del draft, creo que no puedo ir a México. Entonces, póngale que volverá a México para ir para la segunda o tercera jornada. Venga, venga. ¿Cuándo hicieron eso? ¿Cuándo hicieron el sorteo de que primera jornada con los aliens? A ver, espérense. ¡Ah, jueputa! Pero no hay fecha. ¿A qué hora los partidos? 16. No, espera, el mío. Atlético Parc contra aliens. ¡Ay, papi! Yo no quiero decir nada. A mi Castro me cae muy bien. Pero creo... Es que no quería que la primera víctima de Giovanni Moreno fuera Castro, güeyón. Yo hubiera preferido, no sé, algo contra los cuervos o galácticos del Caribe o algo así. No, qué pecado. A Giovanni Moreno le tocó repartir un poquito de sexo contra Castro. Qué triste. Va a ser a las 19 de la noche de la noche de la noche de la noche de la noche. Chimba de hora, me gusta. Pero sí, muchachos. Primer partido a las 7 de la noche. Vamos a ver. Bueno, si la jornada es el domingo 21, me quedo en México y me vuelvo el lunes. Estoy en una semanita en México, yo creo. Sí, estás. Ojalá la jornada sea el domingo 21. Pero, papi, viene sexo. Ey, ¿ustedes vieron cómo quedé lindo en este video? Miren. Marica, quedé hermoso en esta toma. O sea, me dijeron, peli, grabate un video pidiendo tus deseos de año nuevo, pero con un arbolito de no sé qué. Papi, miren cómo quedé hermoso, o sea. M24 viene con nuevos desafíos y con nuevas emociones, con esta competencia que está a punto. Marica, quedé divino. Qué hijueputa. Es que yo no sé yo cómo hago para ser tan lindo, huevón. Pero sí, muchachos, estoy muy japeado, huevón, porque de buena que James, marica, se la sacó. O sea, James consiguiendo a Gio y a Ángelo. Se sacó la verga y la puso en la mesa con Orrea. Papi, artístico, parceos, tengo mucha fe, huevón, de que nos vaya muy bien en este primer split. O sea, no voy a decir nada para que le digan, ay, pero si viene la mufona, sé qué. No voy a decir nada. Pero papi, yo solo les digo, marica, que de buena que súbanse a la parceroneta.